Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. Encuentran a cuatro ingenieros agrónomos poblanos desaparecidos en Irapuato tras asistir a la Expo Agroalimentaria. Duraron cuatro días extraviados. La Secretaría de Seguridad Pública de León reconoció que se registró un sobrecupo el sábado pasado en el Festival Internacional del Globo, situación que derivó en varios lesionados por la aglomeración. El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, discriminó la calidad de los negocios locales. Aseguró que los bares y las cantinas de la ciudad no tienen la calidad suficiente para participar en eventos como el Festival Qatar. Durante el fin de semana pasado en Irapuato, fueron plagiadas o desaparecidas 10 personas, de acuerdo con casos difundidos en Internet y confirmados con sus familiares. Esto se suma a los 64 registrados a lo largo del año. En contraparte, las autoridades locales y estatales insistieron en que solo hay 11 denuncias en investigación. La incertidumbre de recursos federales debido a que el Gobierno de México no ha aprobado su paquete fiscal para el próximo año, retrasa la presentación y aprobación del Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos del Estado. Esto afirmó la diputada Alejandra Gutiérrez, pues este lunes 25 es la fecha límite para que sea aprobado este documento. El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo comentó que en Guanajuato no se acatarán las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debido al polémico proceso de selección de su titular, Rosario Piedra Ibarra. Desde robo de maletas hasta secuestros express se reportan en el Aeropuerto Internacional del Bajío. Sin embargo, no se hacen denuncias por estos hechos. Así lo dio a conocer el comisario de la Policía Federal en el puerto aéreo. La empresa minera canadiense Endeavor Silver anunció en un comunicado el cierre de la mina El Cubo en la ciudad de Guanajuato el día 30 del presente mes. Un total de 400 trabajadores se quedarían sin empleo. Recuerda que los detalles los puedes verificar en www.zonafranca.mx. También síguenos en redes sociales. Y el lunes llega mi compañera Carmen Martínez con más información. ¡Gracias!